¿Cuál fue el partido de la primera fecha? Y por ahí nos podíamos haber llevado algo más ¿En el primer tiempo, salvo el gol de Atlas, no hubo más emociones? No, creo que cometimos un error en esa jugada Nos tiraron un centro de marcador de punta, marcador de punta Y estábamos muy cerrados Y bueno, la pelota cayó de nuevo al área Y ellos pudieron hacer el gol Pero bueno, con los cambios creo que el equipo mejoró Y pudimos ir un poquito más adelante Y bueno, pudimos lograr el empate ¿Qué te gustó más de Alem? El juego no tuvimos Pero creo que ninguno de los dos pudieron jugar Así que creo que más que nada tuvimos orden Y la actitud para querer ir a buscarlo En el momento que íbamos perdiendo Se viene el Esportivo Italiano ¿Es pronto para empezar a pensarlo? Claypole Claypole, perdón Ya lo pensamos, ayer ya lo vimos Ya tenemos Ahora que terminó el partido Ya empezamos a pensar directamente en Claypole No hay otra cosa ¿Cómo se le va a plantear en general Rodríguez? No, tranquilo Vamos a trabajar Vamos a descansar mañana Y sabemos que tenemos la obligación de sumar de tres en nuestra cancha Trímulo hizo un gran desgaste físico con la derecha Sí, la verdad que Nahuel se adaptó al sistema Trabajó mucho en defensa y en ataque Pero bueno, es un jugador que tiene mucho temperamento Tiene juego Y si está bien físicamente es un jugador que no va a servir mucho Bueno, Diego, un partido muy difícil Para nosotros fuiste una figura del partido Por el desgaste que tuvieron que hacer A ver, fue muy duro El primer tiempo, una sola situación de gol Que fue el gol de atrás Sí, sí, un partido Sabíamos que iba a ser así duro Que había que estar atentos Sobre todo en los rebotes en la segunda jugada Partido muy cerrado Pero como sí, como dijiste Una jugada y nos cierro el gol El primer tiempo creo que nos costó Y después del segundo tiempo Perú nos acomodamos mejor Y lo primero a buscar ¿Con qué te vas más conforme? Con el segundo tiempo Creo que dimos vuelta la La otra Creo que Que manejamos mejor la pelota Y estábamos mejor parados Seguimos y Klein, por ejemplo Sí, otro rival duro No hay rival fácil No, no, son todos los rivales iguales Duro Y nosotros tenemos que Día a día seguir mejor Bueno ¿Te vas conforme? Tranquilo Tranquilo Por la entrega del equipo Es la primera fecha Falta un montón Así que hay que seguir No hay que seguir Gracias por ver el video.